En días pasados comerciantes y visitantes de la Casa de Mercado de San Gil fueron sorprendidos por un fuerte vendaval que terminó tumbando parte del techo del restaurante del lugar. Como se ve en las cámaras de seguridad, el evento climático primero transitó por la calle 14, moviendo todo tipo de elementos livianos e incluso la cámara de seguridad que se encuentra en este lugar. Después pasó por la carrera 11, donde algunas sombrillas de comerciantes son atacadas por los fuertes vientos. Finalmente este fenómeno entra en la Casa de Mercado hasta el sector del restaurante donde derriba parte del techo. Día jueves 25 de enero a las 12.50 del mediodía se presentó sobre la calle 14 con la carrera 11 un vendaval, un remolino que se empezó desde esa calle. Luego, como ustedes pueden apreciar las imágenes, luego ingresan a la Casa de Mercado por el pabellón sur de la Casa de Mercado, la parte de abajo. Luego ingresando a los jugos y posteriormente a la ropa de segunda. Y luego llegó este aire fuerte, remolino, llegó a la sección de restaurantes. En este hecho resultó una persona lesionada al caerle una teja en su cuerpo, siendo remetida al hospital regional de San Gil. Aunque hay una persona herida, está siendo atendida en el hospital, las otras personas, pues gracias a Dios, como digo, no ocurrió nada. Pero sí el hecho es que cayeron unas tejas de punta, que son tejas de terní, partiendo mesas de madera, partieron sillas, plásticas, platos de comida, en fin. Pero la cosa hubiese sido peor si las tejas se hubieran caído a las personas que allí estaban en el restaurante. Sí, claro, ya está en este momento, está en Bucaramanga, en la policlínica en Bucaramanga. La metieron de urgencias y la están atendiendo. La verdad que eso es lo que nos sucedió. Pues como le digo, gracias a Dios no hubo que lamentar vidas humanas, que es lo que más nos interesa. Pues ahí estamos mejorando este sitio. El administrador de la Casa de Mercado comentó que ya se empezó con la reparación de este sector afectado. Y están en la inspección de otros lugares que también pueden presentar daños. La verdad es que nos toca verificar el techo, revisarlo por orden de planeación, porque planeación asistió al lugar por funcionarios de ellos. Y la recomendación es revisar teja por teja. Y de manera que, porque el mismo aire que hizo, levantó de estas y entonces quedan por ahí sueltas algunas tejas y partidas. Entonces estamos bregando, estamos haciendo el trabajo en estos momentos. Fue una urgencia manifiesta, donde nos toca hacer esta inversión.